Pero nosotros, siguiendo, tratando de analizar el gobierno de Javier Gerardo Mirel, acá en Radio Rebelde, vamos hasta la primera historia del día. Nosotros, por suerte, muchos dirán, se van a callar un rato, y bueno, es así. Porque tenemos conectado a Alejandro Barrios. Alejandro Barrios lo conocemos, como dice en su Twitter, economista, docente y militante de las causas populares. Alejandro, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Gracias, gracias por atendernos en principio. Están pasando, bueno, muchísimas cosas. En mi ley algo que deja es una agenda cargada de muchísimos temas que por momentos se mezclan también y confunden. qué es lo importante, qué es lo urgente y qué es lo necesario. Pero algo de tus dichos que me llamó la atención de los últimos días es que, por ejemplo, dijiste que diputados y senadores han votado la peor ley de la historia de 1983. No me lo había puesto a pensar, pero sí, puede ser tranquilamente, pero contanos por qué esto. ¿Por qué te parece la peor ley de la historia de 1983? Porque nosotros hemos tenido que resistir algunas leyes del Menemato, que las tuvo que revertir Néstor, pero eran cuestiones institucionales con algún grado de posibilidad de que con un pueblo convencido de su futuro y un gobierno que interpretara esa vocación popular, revertir, por ejemplo, lo que tiene que ver con la civilización laboral que hizo el Menemato, con la cuestión del perdón a los militares. Bueno, hubo un montón de cosas que se hicieron desde el 83 hasta el 2001, que si bien fueron tremendas y generaron que muchos de nosotros, que somos grandes y que participamos de todas esas movilizaciones, de esas causas populares, viéramos después, Néstor, nuestra primera primavera, lo que se votó en diputados, lo que se votó en senadores, y ahora parece que vuelve a diputados para profundizar la animalada de senadores, ahí hay cosas que pueden llegar a ser irreversibles. Y nosotros, por lo menos yo y un grupo de personas, veníamos diciendo que Argentina en la elección del 2023 se enfrentaba a una posibilidad cierta, como había tenido Argentina en 1880, se enfrentaba a una posibilidad cierta de ingresar a un sendero de desarrollo y eso sí, los recursos que potencialmente pueden brindarnos un financiamiento genuino para un desarrollo inclusivo, ese proceso lo lideraba el peronismo, si ese proceso lo liderábamos nosotros, pero que si se lo apropiaba a la derecha, eso iba a ser una repetición de lo que fue el modelo de los exportadores del 80, que era un desarrollo muy dinámico de las fuerzas exportadoras en aquel momento, y el pueblo ampliándose. Bueno, ahora va a pasar algo similar, lo que pasa es que se le agrega al agro campeano del 1880, se le agrega minería, es combustible, pero todo dentro de una matriz primaria, y bueno, y el gran Buenos Aires, el gran Córdoba, el gran Rosario, todos los centros urbanos que viven del comercio y de la industria van a ingresar a un sendero muy complejo, muy complejo con el gobierno, y bueno, y eso fue votado por 30 años, ¿no? Y después cualquier reclamo hay que hacerlo en el CIADI, fuera de la jurisdicción argentina, y todos lo votan diciéndole al pueblo argentino que es imprescindible para un futuro. No sé, yo estoy medio desilusionado con algunos personajes que no conozco personalmente, porque fui su secretario de Comercio Exterior y visité sus provincias del 2019 hasta el 2021, y me habían causado cierta empatía con esas gestiones provinciales, y verlos ayer en una foto con Miley diciendo que es imprescindible volver al proyecto de diputado, la verdad me produjo una profunda desilusión. Me imagino que los militantes jóvenes, más allá de las diferencias o matices partidarios, pero los militantes jóvenes del campo popular deben estar muy desilusionados de todo lo que está pasando en esas provincias, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, nos sucedió lo mismo. Alejandro Barrios, ¿con qué estamos hablando? ¿Qué expectativa hay con esta lluvia de inversiones que se van a venir con el régimen RIGI, con la ley base, pero más que nada lo que dicen con el régimen RIGI? ¿Cómo la ves vos? No, es una nueva estafa. Yo recién estaba escuchando la síntesis que ustedes presentaron del CIL Arrumero, de cómo fue la acumulación primaria del Grupo Macri. Uno podría decir cómo fue la acumulación primaria de la gran burguesía argentina, ¿no? En 1880 fue robando tierras, y los que ahora son la sociedad rural argentina son todos chorros. Toda esa acumulación primaria la hicieron robando, nadie la hizo trabajando. La segunda gran apropiación primaria, como dice el CIL en ese resumen, fue la estatización de la deuda externa antes de que se retire la dictadura en 1882. Todos, o sea, el Grupo Macri y todos los que participaron de esa estatización de la deuda, todos chorros, todos deberían estar presos, todos los que están ahí, pudieron, todos. Y la otra gran cosa que hicieron también fue el tema de la fuga de capitales. Bueno, la fuga de capitales, durante el post-2001 hasta 2023, todos tienen nombre y apellido, y si vos te fijás, todos tienen nombre y apellido, todos son los mismos que estatizaron la deuda. Entonces, lluvia de inversiones, no va a haber lluvia de inversiones, porque estos son... Nosotros estamos gobernados por una elite económica que nos odia, odia al pueblo argentino. Entonces, lo que están haciendo es un plan de negocios. Se van a juntar dos o tres empresas que ya existen en Argentina, mineras que ya existen en Argentina, van a crear una nueva fuga jurídica, y van a decir, che, traigo 200 millones de dólares, quiero entrar al Rigi. Ah, bueno, ¿cómo te llamás? Juan Pelota. Bueno, ¿y a quién van a controlar? Y a Ricardo Rodríguez y a Juan Pereira. Ah, bueno. Ahora, Ricardo Rodríguez y a Juan Pereira, que estaban ya explotando la minería, que estaban ya pagando impuestos, que estaban ya trayendo las divisas al parís por sus exportaciones, con esta nueva figura no van a traer nada, van a pagar menos impuestos que antes. No es que van a venir nuevas inversiones. Es mentira. Pero los gobernadores lo saben, los diputados lo saben. A mí me parece que está pasando algo tremendo en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, similar a lo que fue la ley Manelco. Si no, no se explica. No se explica cómo un senador puede tener una mirada tan pequeña de creer y con esa ley va a ir una empresa nueva a explotar minería, a buscar litio. Bueno, compañeros, si ya lo están haciendo, las empresas ya llegaron hace más de cinco años, están trabajando con el régimen anterior, lo están haciendo bien. Le hemos pedido que desarrollen proveedores locales y lo hicieron. No había ninguna necesidad de hacer esto. No había ninguna necesidad de que un gobernador se prostituyera por un fósforo apagado. Ninguna necesidad. Si lo hacen, a mí me... Yo tengo la sospecha de que lo hacen por algo que no está claro que es. Y cuando en política vos no podés explicar a cara descubierta a tu pueblo por qué estás haciendo eso, empieza a haber un desprestigio de esa representación. Y además otra cosa que me llama la atención, ¿viste que los gobernadores hablan siempre en nombre de sus provincias, sus provincias, sus provincias? Como que nos quieren llevar otra vez a 1850. Nadie habla de la nación. Nadie habla de la patria. Esto, este nuevo régimen, permitirles a estos exportadores que no traigan los dólares, permitirles a estos exportadores que puedan entrar por cualquier cosa, como autopartes o parte de las máquinas que ellos utilizan desde el exterior, desde su casa matrice, sin desarrollo de proveedores locales, sin transgresa tecnológica. ¿Por qué lo hacer? ¿Qué beneficio tiene la patria eso? ¿En qué va a solucionar la cuestión financiera que nos está agotando en este presente? Si los tipos no van a traer los dólares de las explotaciones, ¿por qué va a solucionar el frente externo de esto? ¿Por qué la baja de impuestos de estos tipos va a solucionar el frente fiscal interno? No hay ninguna explicación para eso. Entonces es raro. Y cuando es raro, es medio difícil entrar a una unidad básica, y me imagino, los compañeros, que no, mirá que esto es necesario para aquí, para que vengan nuevas empresas, si ya están las empresas acá. Ya están produciendo con el régimen anterior. ¿Qué, qué, qué? Explícamelo de otra manera, ¿no? Para los cuadros tucumanos, los cuadros de falta. Yo me imagino la desazón de esas unidades básicas. Che, loco, no nos metan a nosotros en esta hija putea de hipotecar el futuro de nuestros hijos, de toda la patria, desde Jujuy a Tierra del Fuego, con un régimen que, en el mejor de los casos, trae un proyecto productivo nuevo, nuevo en el sentido de, no uno que ya está, uno nuevo, de 200 millones de dólares. ¿Con 200 millones de dólares hacemos algo? Nada, absolutamente nada. El ministro está buscando 15.000 millones de dólares porque hace 7 meses y no le prestan uno. Nosotros prostituimos el futuro de la patria por 30 años por un régimen de 200 millones de dólares cada nuevo emprendimiento que venga. Yo lamento, ¿no? Este tono, pero contemos la cantidad de nuevas inversiones que vengan de 200 millones. Si vienen 10, son 2.000. Y el ministro está buscando 15.000. Porque si no, se viene la segunda temporada del gobierno que ya no va a ser una de terror sino que va a ser una de suspenso, vas a ver. Alejandro, buenos días. Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? Disculpame, Tomás, pero tengo, tengo un día. Me encanta, me encanta escucharte. Vos votación del Senado y con los argumentos de los representantes de las provincias que tienen cobre, que tienen lidería, que yo, Tomás, yo participé de esas negociaciones con los gobernadores cuando los tipos me decían, los gobernadores me decían, si vos no le dejás traer esta pieza de esta máquina a este inversor, se va a ir de la Argentina. Vos me tenés que permitir que traiga esta pieza. Digo, pero ¿a dónde va a ir? Quédate tranquilo. ¿A dónde va a ir el Uruguay? No hay cobre en Uruguay. No hay litio en Uruguay. ¿A dónde va a ir? ¿A Brasil? No hay litio en Brasil. No hay cobre. Creo que es tranquilo, mi amor. Este cobre y el litio son estratégicos a largo plazo para esas empresas. Le estamos pidiendo que esta tuerca, esta tuerca, se la compre a un productor metalúrgico local. Le estamos ofreciendo 10 proveedores que elija a uno en función de calidad y precio y nosotros nos beneficiamos aunque sea introducir una tuerca. No, no, no. Bueno, al final se logró un desarrollo de proveedores locales y las mineras tenían que comprar muchas cosas en Argentina. Las mineras querían traer los uniformes de los empleados desde el exterior. ¿Cómo? Si acá hay una industria textil. Déjese de joder. Bueno, esas cosas se logran si vos te plantás frente a esas empresas. Ahora, si vos le decís el tipo viene a querer sacarte 100 y vos le das 110 bueno, loco, es raro que el Estado negocie de esa manera. Es muy raro. Para mí hay algo ahí, no digo una banel o dos, pero no sé, algo raro ahí. Pero perdóname, Dario, pero sí, también. No, justamente iba hacia ese lado, digo, vos estuviste manejando estos temas, estuviste con los empresarios, te pedían cosas, digo, pedían tanto, o sea, era una exigencia, era una traba, digamos, para que vengan nuevas inversiones, las leyes o los programas que hay actualmente, vos ves que había alguna cosa que cambiara ahí o... No, 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 absolutamente nada, muy por el contrario, muy por... Y tan importante, tan importante lo que tiene el suelo, de nuestra patria, que por eso están tan interesados y viene la... y la responsable del comando sur a la Argentina, viene el vicepresidente, es tan importante lo que tiene el suelo patrio para el futuro del capitalismo occidental, que obviamente que estamos en condiciones de pedirles más. Pero aparte, Tomás, cuando yo... se sentaban los tipos en la mesa, yo estaba a cargo de la entrada de las importaciones, los tipos se sentaban y decían, bueno, no, porque la calidad de la industria argentina, bueno, trae desarrollo tecnológico y empezar a armar, un grupo de proveedores locales, pero yo creo que vos, esta pieza, esta pieza que tiene producción local, vos no me gaste dólares justiciales para traerla de tu casa matriz, vos acá estás haciendo el negocio del litio, estás haciendo el negocio del cobre, está todo bárbaro, está todo bárbaro, a los gobernadores le viene bien porque le crean empleo, ponele, está todo bien. Ahora, ahora, vos no me podés empeorar una cosa crónica que tiene Argentina que nos falta de dólares, vos estás acá para mejorar esa situación con las exportaciones de ese mineral que vos te traes, sí, bueno, no me aumenten las importaciones artificialmente, te dejo traer la máquina, ponele, ahora, cuando la máquina se rompe y vos necesitas una pieza, no me rompan la pieza hasta que acá no hay ninguna posibilidad de reponer esa pieza con un producto local, vos no me podés decir que la ropa de tus empleados no se pueden hacer en Argentina que tiene la ropa de tus empleados, de quién son, son versaces, entonces, los tipos cuando ven a un funcionario que ni por las tapas les va a dejar los tipos empiezan a negociar, bueno, entonces, esto sí, esto no, pero tienen que tener un tipo enfrente que les diga no, 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 y no todo el tiempo, porque al final nosotros lo que estábamos haciendo es cuidar el trabajo argentino, estábamos cuidando el trabajo de que papá y mamá vuelvan a tener el honor de darle de comer a sus hijos en su casa y no en un comedor, los funcionarios tienen que estar convencidos de que cuando a una multinacional vota y le plantás y le decís no, vos importar esto, vos no estás haciendo una cuestión ideológica, no estás haciendo academia, des, elasticidad, ingresos de las importaciones del prevería, aumenta o sube, vos lo que estás cuidando es el trabajo argentino y el trabajo argentino es el mejor ordenador que tiene nuestro pueblo hace más de 100 años y vos lo que estás cuidando es que papá y mamá vuelvan a reconstruir la legitimidad que tienen dentro de los hogares porque cuando papá y mamá dejan de ser proveedores de los satisfactores para esa familia los hijos entran a mirar con otros ojos a papá y a mamá ahora si papá puede comprar la zapatilla nueva para el invierno si papá puede planificar vacaciones con el grupo familiar si papá puede papá vuelve a prestigiarse dentro del grupo familiar mamá vuelve a prestigiarse cuando vos te sentás a discutir con estos tremendos hijos de puta bueno vos te tenés que sentar con esa con ese objetivo yo no tengo que perder un solo punto de trabajo en esta negociación yo entro en esa negociación con ese objetivo tengo que ganar puestos de trabajo porque están entrando al mercado de trabajo 230.000 pibes todos los años la población económicamente activa de argentina son 23 millones de personas y crece el 1% anual como crece la población total bueno entonces vos sos consciente de que en el 2025 va a haber 230.000 pibes nuevos aparte de los que ya están trabajando nuevos pibes buscando ingresar a la población activa como ocupados bueno vos estás negociando con las empresas que quieren importar cosas y hay cosas que son imprescindibles importar por supuesto que sí porque no las hacemos acá ahora si vos sos consciente de que hay algo que los argentinos hacen y vos te lo permitís a una empresa importar vos sos consciente de que estás destruyendo un puesto de trabajo industrial industrial no un paseador de perro no estoy siendo el espectáculo con el paseador de perro estoy diciendo que un trabajador industrial genera una ciudadanía que lamentablemente el compañero pasador de perro no tiene porque ese trabajador industrial lo que evita es que la nena y el nene de esa familia ingresen al mercado de trabajo muy jóvenes ¿por qué? porque la historia de nuestro pueblo de lucha tortura cárcel hace que un obrero industrial tenga obra social tenga vacaciones tenga gimnasio y que papá tenga un salario relativamente alto como para avanzar que la nena y el nene terminen el secundario terminen una escuela técnica que ingresen con un poquito más de activos al mercado laboral bueno vos entras a esa negociación con ese montón de ideas en la cabeza y que cuando una empresa multinacional se vence en la discusión bueno loco presenta el renuncia en el arte porque está destruyendo futuros familiares no es muy complicada la economía es mentira es mentira que dicen lo mismo así que Alejandro te agradecemos muchísimo este paso por Radio Rebelde este sábado a la mañana les mando un abrazo y les prometo que la próxima vez va a ser más esperanzador que la próxima vez la próxima vez Gracias.